¡Hola! En este vídeo os enseñaré cómo dibujar un rostro, ¿vale? Bueno, para empezar tenemos aquí una cara, un modelo de referencia, ¿vale? Y enseguida empezamos. Bueno, vale. El primer paso será dibujar... ...una especie de... ...un óvalo que va a ser las... ...la cabeza, ¿no? De nuestra... ...para dividir las facciones usamos esta técnica, ¿vale? Una línea por aquí y otra por aquí. Vale. Te preguntarás dónde van a ir cada una de las partes del... ...pues... ...los diferenciamos así, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puede ir un ojo. Vale. Y aquí otra. Muy bien. Voy a dibujar aquí, justo en medio, la nariz de nuestro... ...pues... Bueno, pues vamos a fijarnos en más detalles. Por ejemplo, las arrugas. Por aquí va a ir la boca. Y tened en cuenta que... ...que todo esto es un esquema que necesitamos a la hora de empezar. O sea, realmente lo tenemos que borrar una vez terminado el proceso, ¿vale? O sea, una vez terminemos el dibujo, ¿vale? Vamos a dibujar aquí una oreja. Justo a la misma altura de los ojos, ¿vale? Y el siguiente paso sería fijarnos más en los detalles faciales. Como ya sabemos que Donald Trump tiene bastante más arrugas. Bueno, pues así estamos, ¿vale? Vale. Bueno, muy bien. Dujamos un poco su cabello, característico de él. Y voy a coger una goma porque tenemos que borrar lo que hemos empezado. Porque solamente nos servía como esquema. Ya no nos hace falta, ¿vale? Muy bien. Creo que se me ha borrado un poquito algunas partes. Voy a rehacerlas. A ver. Ahí estamos. Y ahí. Vale. Bueno, vamos a dar más detalles, más arrugas y tal. Eso ya es cuestión del rostro que elijamos. Bueno. Vamos a remarcar un poquito más la forma. Ahí estamos. Vale. Muy bien. Ahí. Y el siguiente paso es... Damos por finalizado nuestra creación. ¿Qué tal es esto? Bueno. Ya como excepción voy a dibujar un poquito el cuerpo. El torso, ¿vale? Que si creéis en otro vídeo os enseñaré cómo. También hay otras técnicas para ello. Es simplemente realizando esquemas y tal. ¿Vale? Vamos a seguir así. Ahí estamos. Ahí. Bueno, más o menos, ¿vale? Muy bien. Pues espero que les haya gustado. Dele like y suscribanse a... Adiós. Adiós. Adiós.